muy buenas tardes otra vez más otro vídeo en esta ocasión que te coloque el horóscopo para el signo de cáncer para lo que sería el tema de la economía el trabajo y el dinero en esta segunda ciencia en el mes de agosto o igual cuando estoy viendo el vídeo puede llegar conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti el cáncer en este periodo en este 15 siento que vienes de una situación tanto difícil puede ser una traición un engaño una ahora sí con una inestabilidad emocional y esto obviamente cuando tú pasas por un periodo así como el 3 de espadas y siento que dejas de funcionar bien en el trabajo de gente tienes como más preocupaciones más emociones estás como una forma inestable creo que vienes de una situación así necesariamente tienes que estar pasando por ello ahorita pero es que vienes a lo mejor de una separación no vienes de una de una energía como muy densa una separación una traición un engaño da igual si fue de tu pareja o fue de una amistad o fue de tu familia como tal vienes a lo mejor también de una pérdida tienes de una de una por una situación de una enfermedad o de una de un vuelo un fallecimiento de alguien querido por ti y el 3 de espadas lo que te dice es que sí como que alguien de tu entorno y te hizo daño obviamente el daño está en ti como tal pero sí que veo como traes como que tienes malo mucho al corazón herido vaya lo que coloquialmente llamamos inestable emocional o un dolor muy grande en el y siento que vienes situaciones también a lo mejor no estás avanzando en el trabajo pérdidas económicas o tuviste que hacer es que me hablan esto va de la mano con el 3 de espadas porque el 5 de oros tiene que ver con dificultades económicas y esto te habla mucho y como te lo mencioné a lo mejor una traición a lo mejor un robo a lo mejor una situación muy desagradable lo que te dicen aquí con el 5 de oros es que si tienes como de un periodo de dificultades económicas pero es necesario siento que de alguna forma algo te estaba enseñando este proceso algo te estaba no es que fueras culpable ni que tú lo provocaste simplemente es como algo que pasó en tu vida y quizás era algo que tenía que pasar para que te dieras cuenta de muchas cosas lo que te dicen aquí es que estás estás en un periodo donde estás en sanación donde vienes como buscando ya tu nido como vienes buscando tu tu zona de confort como tal con el 4 de espadas lo que veo aquí es que estás buscando ya tu amor propio estás buscando tú parece que tu seguridad como tal vamos a ver mira el nombre de bastos siento que todavía hay ciertas barreras para comunicarte puede ser comunicarte con alguien comunicarte con tus guías comunicarte con bueno es que no es tanto con dios sino más bien es como lo que siento es que hay una barrera todavía que siento que traes como cierto dolor ciertas emociones que no te permiten seguir creciendo evolucionando o incluso estás en un ambiente un poquito tóxico o denso porque porque el 3 de espadas el 5 de oros 4 después así que lo estás como que esta es una fase donde estás conectando más contigo contigo con tus emociones con tus necesidades como tal y el 9 de bastos lo que siento es que todavía no se no estás conectando bien con la luz en el sentido de no están pasando las cosas que tú quieres pero estás en un proceso de entendimiento lo que veo aquí es estás tratando de entender pero si te fijas aquí con el 8 de copas ya vemos esa que esas barreras se quitan es decir a lo mejor una falta de comunicación en el trabajo o no fue una un error de que a lo mejor llegaste a cometer o que otros cometieron y te culparon o una situación que de alguna forma está fuera de tu control vaya que viene de una situación difícil por a lo mejor de audaz y te voy a poner un ejemplo así sencillamente cuando una persona fallece y no estamos preparados porque una cosa es la parte emocional lo que tenemos que vivir por otra cosa es también la parte económica porque porque nos afecta porque tenemos que pagar a lo mejor un funeral tenemos que pagar una tumba tenemos que pagar un de todas estas cuestiones administrativas que se hacen cuando alguien fallece digo es un ejemplo no y claro que nos mina es un gasto que a veces no contemplamos o no tenemos ese plan en caso de este tipo de emergencias no y de alguna forma no se desequilibra económicamente lo que siento aquí es que viene de un poco de desequilibrio económico y emocional también pero todo eso se va a solucionar lo que tú estabas esperando va a llegar porque vas yendo hacia la luz lo que tú estás logrando en este momento es entendimiento es sobre todo es claridad claridad para resolver claridad para solucionar tu problema y sobre todo para seguir adelante porque veo que si te estás tomando tu tiempo en tu zona segura porque si lo que siento es que estás como conviviendo en tu como talento unido como que estás buscando tu nido para descansar pero también es necesario que si conectas con otras energías con energía sobre todo lo que veo que es con energía del del trabajo lo que siento es que estás conectando mucho con la luz de luz tiene que ver con el trabajo la oscuridad tiene que ver con el dinero porque y bueno me los términos porque cuando digo luz y oscuridad siempre se tiene el prejuicio que la oscuridad es mala y no la oscuridad tiene que ver con la energía femenina en luz tiene que ver con energía masculina no porque uno sea bueno y otro sea el malo no es simplemente es cómo funcionan las cosas aquí lo que te dicen es que tiene que ver con el estar contigo y con el expresar hacia afuera o el estar con los demás el expresar hacia adentro es decir analizarte tú y qué sería la energía femenina o sería la oscuridad y la parte de la luz sería energía masculina o sea además la parte activa como tal y aquí lo que veo es que si estás pasando como de una energía femenina a una energía masculina porque vienes como de una fase de análisis una fase sobre todo de sanación muy fuerte muy potente y de cierre de ciclos muy importantes en tu vida de cáncer que vienen de situaciones y que te dolieron y sí que te incluso como que te cerraron las puertas en algo pero estás en una fase de sanación tu carta central tiene que ver con el cuarto de espadas es decir tu trabajo interior para conectar con tu amor propio y para decir oye sabes que este trabajo ya no me gusta o esa situación ya no me gusta voy a hacer algo para arreglar esa situación y lo que te dicen aquí es simplemente conecta contigo conecta con tus emociones conecta con lo que pasó y no para revivirlo para revivir ese dolor porque algo que a veces hay personas que no entienden es que la sanación duele más que el dolor que tenías pero es porque estás sanando aquí lo que te dicen es si necesitas compañía apóyate en los que te quieran apóyate en los que necesitas y sobre todo en el 9 de bastos me habla mucho que si todavía hay cierta barrera pero vas a empezar a quitar esas barreras todas esas barreras de comunicaciones barreras de movimiento o sea esto va a pasar es un trago amargo quizás que tú venías viviendo vas a lo que veo que es que te estás liberando todo este proceso que tú estás viviendo es porque estás liberando muchísimas cosas emociones creencias te estás quitando personas nefastas de tu vida te estás alejando de aquellas personas que te hacen daño o sea todo ese tipo de cuestiones y los estás trabajando y es una es un trabajo de evolutivo muy fuerte ok es algo que quizás tú habías pedido pero a veces nos duele porque queremos hacer cambios pero queremos que esos cambios sean controlados y a veces la vida es como va y a veces pedimos incluso cambios fuertes y es cuando llega una tormenta y arrasa con todo tal cual y eso yo siempre veo cuando pedimos ese tipo de cambios cambios fuertes en tu vida cambios de 180 grados por ejemplo siempre pedimos es que quiero un cambio fuerte en mi vida ya no quiero la vida que tengo en el sentido de quiero cambiar quiero a lo mejor tener una mejor pareja o quiero tener mejores amistades quiero tener mejor trabajo pues claro pero primero se tiene que hacer una especie de de barrido como tal para quitar aquello que no sirve de tu vida es como cuando vamos a plantar en un terreno primero tenemos que quitar como las malas hierbas para preparar el terreno y para poder plantar algo en ese en ese nuevo terreno que tenemos que preparar para que lleguen esas nuevas cosas a tu vida y es lo que te están diciendo aquí tus guías no te dicen es que si vienes de situaciones difíciles sobre todo en el trabajo en la economía y puede ser también de manera personal en pareja pero están diciendo que estás te están preparando para algo diferente y para algo nuevo y sobre todo con el 8 de copas te hablo mucho de una evolución de una transformación y de una libertad la libertad de que tú quieras elegir lo que tú quieras experimentar hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego